Soportaban las pruebas sobre lo que ocurrió con estos jóvenes compatriotas en el estado del Tacho. He tenido una persona del TAC de Colombia en Venezuela acusada infundadamente de espionar. Esas prácticas no se compadecen con lo que se hace en Colombia. Aquí siempre hemos sido responsables, hemos asumido con toda la diligencia la investigación y hemos encarado con toda responsabilidad en todas las ocasiones en que se ha presentado el asesinato o el secuestro de un ciudadano extranjero. Alguien me decía, presidente no diga esas cosas.